Oiga, este dato es bastante grave, bastante grave. Yo la verdad que me apena mucho que hoy más que nunca la comunicación viva este tipo de situaciones y también me parece muy muy preocupante que por ejemplo no exista un solo organismo que proteja la comunicación. A ver, seamos claros y sinceros. Aquí hay una pugna a partir de una investigación que hace el señor Andrés Nurán, periodista de Quito, de una importante página y importante radio de la capital, sobre el patrimonio de la señora prefecta de Esmeraldas. Entiendo que la señora haya enfurecido porque a decir de la señora se metieron en sus cosas privadas. Hay que decir una situación muy clara. El momento en que tú te vuelves funcionario público, nada, nada, absolutamente nada, de lo que tenga que ver con tu función, con tus declaraciones y con tus patrimonios, siempre que no coincidan, tiene que ser privado o tiene que ser ocultado. A ver, si me explico un poco mejor. La investigación que en su momento detalló Andrés daba lugar a la cantidad de exorbitantes que posee la señora. Según lo que entendí, ojalá que no me equivoque y si me equivoco me corrigen, que no empataba con algún tipo de declaración. Porque, ojo, la riqueza no tiene por qué ser pecado. La riqueza no tiene por qué ser mal vista. Por favor, no vamos a ahogarnos en el retroceso social. Todos tenemos derecho al ahorro, todos tenemos derecho a un trabajo. Yo tengo el derecho, el derecho de tener algún tipo de empleo y de algún tipo de transacción. Y de esa transacción o ese trabajo honesto, claro, transparente, ganarme un dinerito. Yo tengo el derecho. O sea, yo le voy a dar la verdad. Y les digo a ustedes, a mí, en la temporada de 10 shows de este año me fue muy bien, gracias a ustedes. Entonces, yo no le puedo decir, no, me fue bien. Y no tengo por qué avergonzarme. Y ahora me va a ir mucho mejor. Entonces, eso no es pecado. Pero tampoco quiere decir que si un comunicador, un periodista de investigación, encuentra algún tema que no está de acuerdo a declaraciones, no tenga que hacerlo público. ¿Ok? Esto quiero que sea muy claro. Porque, por ejemplo, ya hay denuncias de las vinculaciones de algunos ministros a paraísos fiscales. Entonces me va a decir alguien, pero ¿por qué los molestan? ¿Pero por qué los batidian? Oigan, déjenlo que el señorito Roy Gil Cris haga su trabajo. Que Danielito pueda gobernar. ¿Por qué le fastidian a este, a Danielito? Es que no se trata de fastidiar a la gente. Se trata de que cuando haces función pública y empiezas a manejar dinero público, tienes que tener ciertas normas de conducta que ni siquiera es opcional, sino que es mandato legal. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, hubo una polémica muy grande. Con total certeza y realidad, la señora tiene el derecho, la señora Roberta Zambrano, a defenderse. Tiene el derecho a decir que no está de acuerdo con lo que dice el periodista. Tiene derecho a poner e interponer algún tipo de denuncia. Nos preocupa porque es condenar la libertad de investigación. Como el periodista tiene también toda la apertura de hacer públicas situaciones que considera, con pruebas, que no están bien. Ahora, eso por un lado. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, lo que no está bien, mis queridos amigos, y aquí sí vamos a ser muy claros, en que la criminalidad que está azotando hoy Esmeraldas, uno de los sectores más afectados, que por ejemplo, incluso el turismo, ya vamos a hablar del ministro de Turismo, que hoy lo recicla el presidente Novoa, de Lazo, sea responsabilidad del periodista o de los periodistas, porque en las declaraciones de la señora prefecta de Esmeraldas, menciona que todo lo que ha ocurrido en la criminalidad de Esmeraldas nace o es o se deriva, ¿verdad?, de las declaraciones, las investigaciones del señor Durán y de otro periodista de una página local allá en Esmeraldas, porque según la prefecta generan odio. Y que a partir de esa revelación donde a ella la hacen ver como una millonaria, creo que Andrés Durán le responde en Twitter y le muestra esos dos milloncitos de dólares que tiene, creo que es dos millones, ya voy a leer bien, vamos, eso no es poco, ¿no? O sea, yo tengo un millón de dólares y ya podría ser considerado un millonario. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! No tiene nada de malo que yo, que usted, que cualquiera pueda tener un millón de dólares. Ya, Durán en su investigación cuestiona aquello, y pues ahora que me entiendo que están en un proceso legal, tendrán que demostrarse, ¿verdad?, demostrarse. Entonces, yo recuerdo muy, oiga, una vez mi papá sacó cinco mil dólares del banco y casi le hacen el camino chino por sacar cinco mil y casi, casi que firmó la entrega del alma al banco diciéndote para qué razón, motivos, circunstancias vas a sacar, o cuando metes plata también te hacen firmar un poco de papeles, porque así de seguros tienen que ser. Entonces, obviamente, tendrán que investigarse, tendrá que evaluarse si es que esto ya está en algún proceso. Lo que no puedo yo entender es que por ello Esmeraldas esté plagado de delincuencia. Eso no puedo creer. Eso me parece que es una situación errada. Me parece que la prefecta, por ejemplo, se olvida que la política de seguridad la maneja el Estado. Se olvida que los principales responsables de la seguridad es el gobierno, la gobernatura, el presidente, el ministro, en este caso Lazo. Y le voy a decir con mucho respeto, pero no hemos visto, y lo dice creo que el señor Durán, un reclamo directo al gobierno por la falta de seguridad y la falta de atención a Esmeraldas, que es lo que genera la delincuencia, la falta de inversión pública, la pobreza extrema, el ausentismo del Estado. El Estado no está presente, otro grupo se hará presente. Entonces, yo creo que en ese punto sí pienso que no está bien. No está bien porque no es culpa de nosotros que la criminalidad aparezca. Entonces, hay un conflicto incluso personal. Insisto, la señora tiene todo el derecho de denunciar, ¿verdad? Pero eso tendrá que, en algún punto, me imagino yo, demostrarse. Póngame las declaraciones, por favor, de la señora prefecta de Esmeraldas, donde dice con mucha seguridad lo que les acabo de relatar. Primero con Durán y luego con otro periodista. Al parecer, lo que está ocasionando todo este tema parecería que es una cadena. En principio, todos los esmeraldeños y el Ecuador sabe de aquel periodista Andrés Durán que con total irresponsabilidad emite una noticia diciendo que supuestamente yo soy millonaria y que supuestamente se ha manejado mal a la prefectura en la parte económica. Eso hizo que desde ahí se abriera una brecha para empezar a recibir amenazas. Y quiero decir, por cierto, de que al señor Andrés Durán le estoy siguiendo un juicio. Claro, eso es verdad. Porque ha puesto en riesgo de vidas inocentes, ha puesto en riesgo a mi familia, ha puesto en riesgo el progreso y el desarrollo de la provincia de Esmeraldas, puesto de que desde ahí hemos estado trabajando con sus obras. Ahora, los contratistas están siendo víctimas también de extorsión y de parte de la empresa privada que están realizando las obras, ya hay dos fallecidos. Uno en Vichelalves y otro en un sistema de riego en Tabuche. Bueno, a ver, en todo caso, lo que recuerdo del asunto es que precisamente creo que en la investigación se habían expuesto familiares y responsabilizadas precisamente por eso. Durán reacciona en redes sociales precisamente a esta situación y le responde el señor Andrés Durán. Prefecta Roberta Zambrano, directamente señalándola, ¿no? Un periodista es responsable del asesinato de sus funcionarios por evidenciar sus presuntas irregularidades patrimoniales con documentos públicos, qué disparate. Me honra su amenaza. Es un reconocimiento al periodismo de investigación, dice Andrés Durán. Y acá menciona un poco el tema, ¿no? Primero lamento profundamente lo que sucede en Esmeraldas, pero bajo ningún argumento sensato puede ser responsabilidad de un periodista y mucho menos de uno que apoya sus afirmaciones con fuentes públicas, acá el patrimonio declarado en Contraloría. Bueno, si está declarado, ¿aquí qué dice? ¿Unidades de centena de mil? Sí, dos millones. Más de dos millones de dólares. Ok, pero si está declarado en Contraloría, me imagino que hay algún examen especial que tienen que continuar, ¿verdad? Porque yo pensé que no estaba declarado en Contraloría. Me imagino que si lo ha declarado es porque puede también sustentarlo, dice Andrés, y dice el proceso lo demostrará. En el problema que tienen ahí, lo que sí estoy de acuerdo con Andrés es que, por ejemplo, no responsabiliza a quienes sí tienen competencia directa, que es el gobierno. Segundo, dice Andrés Durán, ¿por qué el gobierno no tiene vela en este entierro? ¿Y por qué no le exige a las autoridades competentes que combata la delincuencia? No me atribuye demasiado poder. En Esmeraldas el problema es la pobreza, la falta de oportunidades y un Estado ausente, no un periodista. Y vamos a estar de acuerdo en ese sentido. Creo que ahí se está un poco perdiendo el horizonte de la situación o tal vez desvirtuando realmente la responsabilidad, ni siquiera culpabilidad, de una situación terrible que pasa en Esmeraldas. Pero no es solamente con el señor Durán. Ya hay otro comunicador a quien, según la prefecta, le atribuye políticas de odio que generan estos malestares. Se invitó el día de hoy a todos los medios de comunicación y inclusive al medio de comunicación Línea de Fuego, que es quien más está motivando al odio hacia la prefecta de Esmeraldas. ¿Quién más está motivando a lo que está aconteciendo en este momento? Y lo digo con pruebas. Señor Sigifredo, no le sé el apellido, usted dice que es cristiano. No ponga a Dios como pantalla. Dios es bueno. Le voy a demostrar a usted lo que dice en un video cuando sí lo llamé por teléfono. A decirle que no crea odio. Nunca le dije que lo iba a hacer podrido en la cárcel. No mienta. Le dije que tenía mis abogados y que le iba a seguir un juicio porque está motivando al odio. Eso sí se lo dije. Y quiero demostrar aquí que el señor Sigifredo, al parecer, tiene contacto directo con los delincuentes. Porque él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Y yo sorpresa, que es el primer medio de comunicación que llega a todos los eventos que hay, en su mayoría. Quiero que ponga el audio donde él habla. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es la maldad que he hecho? Cuando he dicho que por favor se considere que están muriendo personas. Le he hecho el llamado incluso a las personas que están cometiendo esto. Me he atrevido a llamarles. Les he pedido que por favor paren con las personas inocentes que no tienen nada que ver un trabajador con esta situación. Pero he llamado. Me he atrevido a llamar. Bueno, bastante complicada la situación, mis queridos amigos. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra con este tipo de denuncias. Mis queridos pillolicillos, tenemos show, 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 show este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos. Si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo. Show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad. Se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313. Sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.